que apoyaremos cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y que sirva para convocar elecciones anticipadas. Este Gobierno ha pisoteado sistemáticamente la Constitución como ninguno en la historia democrática de España, aplicando restricciones de derechos y libertades de manera inconstitucional. Este Gobierno está destruyendo la economía y el bienestar de los españoles. Asfixiando con impuestos a empresas y familias, condenando a los trabajadores al paro, a la precariedad y al subsidio, prohibiendo la utilización de nuestros recursos naturales y condenando a nuestra sociedad al colapso económico y arrinconando por ello y arruinando a las familias que no pueden pagar la calefacción mientras se les saquea con impuestos, grabados aún más con la inflación provocada por ellos mismos. Mientras tanto, este Gobierno gasta miles de millones de euros en políticas absurdas, en ministerios criminales y en leyes aberrantes, promoviendo la pederastia desde el Ministerio de Igualdad, publicitando el comunismo con dinero de todos los españoles, imponiendo la dictadura climática contra las clases medias y populares y llamando a la inmigración ilegal y masiva que destruye nuestras fronteras y que asola nuestros barrios. El Gobierno de Sánchez se ha atrevido, además, a promocionar la mutilación de menores, a facilitar y a promover el suicidio asistido y ha provocado una brutal desprotección de las mujeres en España. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y se han normalizado las repugnantes violaciones en manada que antes prácticamente ni habíamos ido a hablar de ellas. Parece que este fin de semana se ha producido una nueva agresión de esa naturaleza. El Gobierno de RC, de Bildu y de Sánchez está arrasando con las libertades fundamentales en España. Desde el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, incluso el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en la propia lengua materna cuando esta es la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles, hasta la libertad de cátedra y de expresión que están siendo clarísimamente amenazadas como en ningún lugar del mundo occidental, imponiendo una falacia histórica como solo hacen los regímenes totalitarios y mostrando además una fijación más que preocupante por la profanación de tumbas. Este Gobierno no respeta ni el descanso de los muertos. Y ahora, de la mano de los herederos de ETA y de la mano del golpismo separatista, el Gobierno de Sánchez se dispone no solo a amnistiar a unos peligrosos delincuentes, a unos peligrosos delincuentes que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público. Delitos contra la democracia, contra la Constitución y contra la unidad de la nación. Además, está dispuesto a desproteger España para facilitar el camino a sus socios, a sus cómplices que pretenden destruirla. Esa es la consecuencia de la reforma de la sedición anunciada. Favorecer a los golpistas de ayer y proteger a los golpistas de mañana con tal de aprobar unos presupuestos o de permanecer un minuto más en el poder. El señor Sánchez ha resucitado al peor PSOE de la historia, al aliado de los enemigos de España, al de la corrupción y al del ataque continuo a la democracia, a la libertad y a la nación. Sánchez ha dado inicio en España a un proceso destituyente de España, cuyo fin último es la perpetuación en el poder, pero que pasa por el desmoronamiento del Estado de Derecho, el asalto a las instituciones democráticas, como han hecho todos sus aliados y cómplices en Iberoamérica, el fin de las libertades, la ingeniería social y la disolución de la unidad nacional de la mano de sus socios. En consecuencia, en representación de Vox y cumpliendo con nuestro deber ante casi cuatro millones de españoles, pero también cumpliendo con nuestro deber ante muchos españoles que nos están mirando y que están pendientes de lo que decimos y de lo que vamos a hacer para defenderles, en primer lugar, quiero comunicarles que hoy mismo, creo que en este momento, estamos solicitando que la mesa del Congreso rechace la tramitación de la reforma, porque estamos ante un evidente fraude de ley por el procedimiento y que solo tiene como objetivo facilitar el delito de sus socios y aprobar unos presupuestos, con una amnistía encubierta, que no se atreven a llevar adelante a través de un indulto. Si finalmente la mesa del Congreso tramita esta reforma, les anuncio que recurriremos al Tribunal Constitucional, este fraude de ley, solicitando además la suspensión cautelar de la reforma del Código Penal. En segundo lugar, si la reforma que debilita a la nación y la expone a sus enemigos se impone finalmente a la sociedad española, quiero anunciarles que nosotros no nos conformamos con proponer a los españoles que el próximo Gobierno restaure el Código Penal a la situación anterior. Nosotros vamos a pedir el apoyo a los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional en España que debata sobre la ilegalización de los partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y territorial como fórmula óptima y, creemos, que definitiva para proteger la democracia y para proteger la nación. En tercer lugar, y convencidos de que este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles, como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Y, en cuarto lugar, firmemente convencidos de que la ilegitimidad del Gobierno ha de combatirse no solo en el Parlamento, sino en las calles, hacemos un llamamiento a los españoles, por encima de ideologías políticas, al resto de partidos, también a las organizaciones cívicas, a apoyar una manifestación masiva en Barcelona el próximo sábado 19 de noviembre y, en toda España, el próximo 26 de noviembre. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición para responder a las preguntas que quieran. Hola, muy buenos días. Quería preguntarle, ha hablado usted de la moción de censura del año 2020, quería preguntarle si se plantean llevar de nuevo al Congreso ustedes una nueva moción de censura o si le piden explícitamente al Partido Popular de Alberto Núñez que dejó que lo haga. Gracias. Hoy es un día para recordar que nosotros presentamos esa moción. Yo les invito a ustedes mismos a que, más allá de los titulares, vuelvan a ver esa moción de censura, lo que se dijo en ella, y recuerden que se votó en aquel momento. Nosotros ya la hemos presentado, también hemos dicho, no hace muchos meses, que no renunciábamos a volver a presentarla. Nuestra posición no ha cambiado. Nosotros no renunciamos a la utilización de ese instrumento que la democracia y la Constitución nos ofrece y al que tenemos derecho por ser más de 50 diputados. Pero entendemos que otros también tienen sus responsabilidades y hoy les tendemos la mano. Y si hay un candidato de consenso y se acuerda a presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado. Sí, ¿qué tal, señora Bascal? Quería preguntarle qué opina usted de que ahora el Gobierno, aparte de la reforma del delito de sedición, haya abierto las puertas a reformar también el delito de malversación. Dice Bolaños que si hay una mayoría se lo van a plantear y Esquerra Republicana de Cataluña ha contestado que también estarían totalmente de acuerdo para que los presos tuvieran aún menos condenas que opina usted. Toda la indignación y ninguna sorpresa. Este es el Gobierno de los delincuentes, este es el Gobierno de los golpistas y este es el Gobierno de los enemigos de España. Este es además el Gobierno de los corruptos, que no solo quiere rebajar las penas de sedición y de malversación, sino que además con ello quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de Andalucía. Este es un Gobierno contra la gente, este es un Gobierno contra los intereses del pueblo, este es un Gobierno que solo piensa en el poder y que ha traicionado a los españoles. Y por lo tanto, solo puedo manifestar mi rechazo total, solo puedo decir que vamos a seguir manteniendo esa distancia infinita con el Gobierno, que no comprendemos a quienes un día critican al Gobierno y otro día le tienden la mano porque acercarse al Partido Socialista es acercarse a Bildu y acercarse a Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy son lo mismo. Buenos días, Santiago, en directo para el Toro TV. Plantea usted la cuestión de la moción de censura y mi pregunta es muy sencilla. ¿Esto es algo que usted ha podido ya hablar personalmente con quien todos entendemos que podría ser la persona que pudiese plantearle la posibilidad, es decir, con el Partido Popular? Gracias. No, todavía no. Buenos días. Quería preguntarle. Usted ha hablado de cuatro millones de votantes, usted ha hablado de miles de personas que están en voz y que yo creo que últimamente están un poco desilusionadas. ¿Cómo las va a ilusionar para que salgan a la calle y se lancen contra este Gobierno de la ruina antes de que se quede España mucho más destrozada de lo que ya está? Gracias. Bueno, yo no parto de su presupuesto. Yo creo que los simpatizantes de Vox, los militantes y los votantes de Vox están, como han estado siempre, muy preocupados por la situación de España, pero absolutamente ilusionados con el proyecto. Otra cosa es lo que los medios de comunicación transmitan. Ya dijimos que había un gran interés en jugar la baza de la división de Vox. Una división completamente irreal. Una división que no existe. Un Vox que está fuerte. Un Vox que ha demostrado una gran capacidad de movilización recientemente en nuestro evento anual. Un Vox que ha demostrado apoyo internacional. Un Vox que sigue creciendo en afiliación y en militancia. Un Vox que ha salido a la calle en más de 40 manifestaciones durante esta legislatura. que ha presentado 60 iniciativas contra el gobierno en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo y en otros tribunales. Un Vox que ha presentado una moción de censura. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Hacer lo que hemos hecho siempre. No cambiar nuestros principios. y no hacer ni una sola cosa rara.